Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sala de Zoom Global Vision Puebla. Hoy tenemos una invitada y queremos saber si a personas que hay de primera vez, por favor en el chat, empiécense a presentar. Les pedimos que apaguen sus micrófonos y al final de la charla que nos va a ser nuestra ponente de esta noche, les pedimos, les leeremos sus comentarios, por favor. Y para mí es un placer, un gran honor presentar a esta gran líder que a pesar de que batalló, logró su meta. Es una persona admirable, que le gusta ayudar a la gente. No me voy a olvidar cuánto me has ayudado, Marilu, cuando llegué aquí. Gracias. Esto es Atomy, es sinergia de corazones y tú desde que yo llegué a Atomy me lo demostraste. Y por eso para mí es un gran honor y mucha felicidad. Pues entonces con ustedes se queda, las dejo en buenas manos con Marilu. Bienvenida. Gracias Juanita. Muy linda tu presentación. Pues me da mucho gusto estar con gente que ya conozco, con gente que estuvo conmigo en el reto participando, apoyándome. Mi cabeza del lado izquierdo que estuvo con Ceci, con Carmen Alicia, con el grupo completo de abajo, pues me dieron la fortaleza para saber que podía yo ir para el reto. Fue una decisión precipitada que ya quería yo hacer desde hace mucho, pero pues se dieron las condiciones y pues me arriesgué, me arriesgué a hacerlo en esta pandemia, en este momento en que muchos estamos encerrados en casa. Pero pues es una oportunidad también como para trabajarlo. Fue muy emocionante. Gracias, gracias. Muchos nombres de los que acabas de decir son personas que estuvieron conmigo. De verdad, muchos besos, muchos abrazos y ya saben, nuestro corazón estuvo unido trabajando y por eso lo logramos. Gracias. Quiero que conozcan mi historia aquí en Atomy porque algunos pues sí nos pudimos ver antes de toda esta situación. Y pues les platico yo, yo nací aquí en la ciudad de Puebla, tengo dos hijas, las dos son profesionistas, una de ellas ya casada y ya tengo un nieto, mi Arturo, mi rey Arturo, que pues me quita mucho tiempo, lo amo y lo adoro, pero lo cuido, lo cuido los días que mi hija tiene que ir a la oficina porque aunque estamos en esta situación, ella tiene que ir dos días y esos días pues tengo que quedarme con el chiquito. Yo nací en una familia donde mi papá era médico y a todos nosotros nos dio una carrera. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de las Américas, yo soy licenciada en Contaduría de Quinanzas. Trabajé cerca de tres años, cuatro años antes de casarme y pues estuve laburando y sé lo que es ser un empleado. Llegar a una oficina, recibir tu quincena, que te paguen las vacaciones, pero que te den solo las vacaciones que ellos quieran y que al principio son siete días y luego te van aumentando uno por año. Entonces conozco esa parte. Cuando empiezo a tener a mis hijas, decido que no voy a trabajar porque les quiero dedicar lo más que podía yo de tiempo para seguirles en su camino, en su educación y todo esto. Siempre las llevé a la escuela. Siempre estuve presente ahí con ellas para apoyarlas. Entonces cuando tú trabajas y ya recibes dinero, quieres seguir ganando dinero. Entonces pues en mi casa yo me sentía como que tenía que hacer algo y les quiero platicar que conozco lo que es el Network Marketing. Desde la universidad un maestro nos hablaba que esto ya iba a ser una tendencia a futuro y se me hizo así como un comentario extraño porque no lo había yo visto y en poco tiempo llegó, cerca del 90-91, llegó aquí a México, a Amway. Y esa fue mi primera experiencia con negocios de multinivel. La verdad fue como muy sorprendente. Descubrí algo así como padrísimo que al poder compartirlo, invitar gente, ibas a ganar. Y pues empecé la carrera de ese entonces. Tenía yo una red como de 50 personas, me gané un viaje a Dallas, así no. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el año para reinscribirse, me quedé con una persona porque ya nadie más quería volverse a inscribir. Entonces como que me desilusionó que la gente no quisiera seguir porque pues se prometían que muchos iban a ser millonarios y yo decía que bueno, yo quiero ser, pero el sistema no me funcionó. Después de esa experiencia, en casa yo quería trabajar en algo y una amiga me ofrece unas baterías de cocina y entro a una empresa española que maneja productos de acero inoxidable y trabajo 14 años en esta empresa como comisionista teniendo la verdad muy buenos resultados, viajes a España para conocer la empresa y para disfrutar también de lo que es el país. Y pues me gusta mucho eso, pero después de 14 años ya le había yo vendido a mis amigas, a mi familia, a mis hermanos, a mis enemigos y ya no tenía yo más a quién venderles, ¿no? Entonces se acabó como que esa parte y entré al Instituto Culinario a dar clases de administración, de personal, de contabilidad. Fue otra etapa. Estuvo muy bonito, pero ¿qué creen? Cuando viene el director y me dice que a partir del próximo semestre ya las personas que van a dar clases necesitan tener maestría y obviamente pues no te la van a pagar. Y ya mis hijas estaban en otra edad, que ya no podía yo acoplarme a estar estudiando porque además era un gasto fuerte y todo esto. Entonces pues como que intento la teoría del multinivel seguirla con una empresa que vendía joyería y estoy un año pero no muy enfocada porque la venta no es lo mío, mío. Lo mío es el reclutamiento, el ayudar a la gente. Entonces de ahí una amiga me ofrece una empresa de venta de ropa, catálogo por multinivel, una empresa muy buena y estuve ahí 12 años con muy buenos resultados. La empresa era con un director muy joven y creció mucho, pero a los 12 años por cuestiones internas la empresa cierra. Entonces todo lo que habíamos hecho se viene para abajo. Dejamos de recibir regalías de un mes a otro y eso me frustró mucho porque decía yo, no, los negocios de multinivel, o sea, ¿por qué no están funcionando como yo quisiera? Entonces, bueno, pues ya después de esta historia ya no quería yo ver nada al respecto del multinivel. Dije, no, es depender de la gente y tienen que calificar y tienes que estar compra y compra cada mes. Y pues esa historia era constante en cualquiera de los negocios que me invitaban. Entonces me dediqué un poco a la venta y renta de casas y de repente recibí una llamada de una amiga que con ella compartíamos foros empresariales porque ella manejaba nutricionales y yo manejaba las baterías de cocina. Y después de las baterías de cocina también manejé una línea de cremas faciales y por eso conozco también mucho lo que es la calidad de un producto para la piel. Entonces me marca Susi, Susi Garfias, y me dice, oye, tengo el mejor negocio del mundo, este no te lo imaginas, está padrísimo. Y le dije, no, gracias amiga, la verdad es que ya no quiero estar en ese tipo de negocios. Le dice, pero tienes que probarlos, es algo maravilloso. Mira, deberías ver, hay una señora coreana que tiene una piel pero preciosa. Entonces pues en ese momento le dije, ¿sabes qué? Debido a la cuestión hormonal y la menopausia, digamos, empecé a mancharme mucho la piel. Entonces acabé yendo con un dermatólogo donde me determinó que tenía rosácea y que tenía piel atópica, que quiere decir que tiene muchos trastornos, ¿no? Entonces le dije, no puedo probarme cualquier cosa porque me irrita. Ya alguna vez probé un aceite de argán que alguien me dijo que era maravilloso y me quemé la cara. No quiero volverlo a hacer. Fue entonces cuando me dijo, no, por favor, que te va a encantar, que te va a gustar, que es lo máximo, que es un laboratorio que maneja las cremas más prestigiadas del mundo y es un laboratorio dermatológico. Bueno, creo que fue más por su insistencia que por las ganas de probar algo que me pudiera afectar la cara. Y pues en ese momento tenía yo una reunión con unas amigas en el Zambos de Plaza Dorada y Araceli se va a acordar muy bien que llegaron ella y Cintia. Habían unas amigas mías y nos pusieron ahí el tratamiento. Llevaban sus botellas de agua, sus toallas y todo. Y yo dando la espalda a la puerta principal porque me iban a ver con la mascarilla, imagínense. No era muy bonito. Pero decían, no, a mí que no me reconozcan con la mascarilla. Y pues paso a paso me fueron poniendo cada uno del tónico y luego la esencia. Y ninguna me causaba reacción. Ninguna me dio alergia. Ninguna me dio comezón. Pero inmediatamente me pusieron la mascarilla al final, los 20 minutos, y aguanté perfecto. Y cuando terminé el tratamiento, sentí mi piel relajada, la sentí súper bien. Y no dudé. O sea, yo no podía seguir con unas cremas malas, ¿no? Entonces, cuando vi estas dije, ¡guau! Yo iba con la dermatóloga y me llevaba a un tratamiento que estaba muy lento, porque iban bajando las manchas, pero muy poco. Y además, pues manejaba la hidroquinona, que es una substancia muy fuerte, que te puede desmanchar, pero con un mal uso puedes regresar las manchas y crecer más. Entonces, pues dije, me voy a arriesgar, porque a mí me habían hecho un tratamiento de microporo, que es picarte la cara y meterte ciertas substancias para que quites esa capa superficial y se vayan las manchas. Dos veces me hicieron ese tratamiento. Y es muy doloroso, además, porque pues imagínate lo que te duele, ¿no? Entonces, pues empecé a comprar mis cremas y no saben, a partir de entonces, no suelto, no suelto para nada. Empecé yo con el tratamiento de seis pasos, porque anteriormente, los que son nuevos, tienen que saber que hubo un tratamiento que duró 10 años y que después lo cambiaron por el tratamiento de FAME, que es el que empezamos también a usar. Yo ya probé el de FAME y ahora estoy con el ABSOLUTE, porque pues a mi edad, a los 50 y más, entonces ya tengo que usar algo un poco más fuerte, ¿no? Entonces, pues desde octubre del 2018, me inscribí a Atomy. Tomé la decisión por muchas cosas, porque las trabas que habían en otros negocios de multinivel no las tiene Atomy. En cuestión de tener que hacer una inversión fuerte, pues no, no teníamos que invertir más que lo que tú necesitabas, ¿no? Entonces, eso, el que no fuera cada mes, cada mes la obligación de estar comprando, o el tener un montón de mercancía almacenada que no la puedes mover, eso para mí fue fabuloso, porque yo tenía muchas vendedoras, muchas amigas que me seguían, pero que estábamos como hartas de esa parte, que si yo no, yo tengo que comprar para cobrar un cheque cada mes. Mi gente tiene que comprar, y si no, te pierdes la oportunidad de tener un ingreso, ¿no? Otra de las cosas, pues no había una reinscripción al año, no te obligan a meter la tarjeta y que te estén cargando cada mes. Entonces, vi todas esas ventajas, y luego para terminar, empecé a conocer a Hangill Park, al presidente de esta empresa, a su filosofía de vida como empresario, y de verdad te enamoras, ¿no? Te enamoras del ver cómo una persona tan buena quiere el beneficio para todo mundo. Entonces, pues a partir de entonces, creo que no dejo de hablar un día de Atomy, porque me gusta y porque veo resultados. Ya la verdad, este reto lo tenía que haber hecho hace mucho. Quiero decirles que yo soy la patrocinadora de Carmen Alicia y su super equipo. Que ya hay ahí seis sales masters dentro de mi red, y yo no lo había hecho. Justo cuando fue el viaje a Corea, fue cuando nació mi nieto. Entonces, no me podía perder el nacimiento de mi nieto, y yo no fui a Corea cuando fueron Dani, que fue Araceli. Y Carmen me decía, vámonos, vámonos, pero pues ya, la decisión fue que no fuimos. Yo, la verdad, no iba a dejar a mi nieto. Pero, pues ahora ya vi el momento, y como dijo Juanita, muy temeraria, porque cuando empieza julio, veo una super promoción que estaba en la página y decía, The Fame 2x1. Dije, esto es para mí, o sea, por supuesto, inmediatamente compré el mío. Y dije, ¿y esto me puede servir para irme al reto? Y lograr la maestría. Y estaba yo con Cintia, en la oficina, y le dije, Cintia, era el día 2 de julio, le dije, me voy a ir como sales master. Yo creo que ni ella misma me lo creyó. Dijo, así como, ¿de verdad? Y le dije, sí, es una muy buena oportunidad. Yo tengo mucha gente que me he pido, que conoce de cremas, y que le gustan, y que las vamos a mover. Quiero decirles que toda la gente que tengo inscrita, por supuesto, les hablé. Tengo un equipo en México, tengo a Wally, tengo a Angie, a Mónica, Adela, está en Acapulco, Laura Alba, que está en Irapuato, ella es la cabeza de Irapuato, y ya tiene también ahí su red. Y sí, muchas personas que además dijeron, órale, vamos contigo, amigas con, bueno, puedo decir todos los nombres de todas ustedes que me apoyaron tanto. Y algo que me llena de satisfacción es que en este camino que he llevado, habemos muchas personas cobrando semanalmente y llegando al banco con una tarjeta que dices, no le metí dinero, pero sí tengo para sacar ese dinero, cada semana, ¿sí? Y cuando menos te lo esperas, dices, ay, de veras, habían dos comisiones que tengo que cobrar, y llegas y ya hay ahí metidos 2,200 pesos, esos 2,300 pesos. Ahora la idea es, y la plática, toda esta plática que les digo, pues yo nunca estuve, bueno, sí estuve muy al principio cuando estuve en la empresa que recién empecé a trabajar, aseguraba. Entonces, ¿qué me movió el tapete para hacer Atomí? Pues que yo no tengo una pensión, nunca la preví, ¿verdad? Con tantos estudios y tantas cosas, pues no lo preví. Entonces, pues ahora, ¿qué va a ser? Yo no quiero ser una carga para mis hijas, yo no quiero depender de nadie, ¿verdad? Entonces, pues, ¿a dónde voy a entrar yo a trabajar fuerte? Atomí para mí es esto, es mi reto de retiro, creo que muchas veces lo oyeron cuando yo daba las pláticas los jueves, porque, pues sí, me empeñé y todos los jueves estuve ahí trabajando, estuvimos con Ara, con Bruce, con Cintia, con Carmen, con Lola, ¿verdad? Juanita también estaba, o sea, muchas de ustedes ahí trabajando, pero con la idea de hacer esto fuerte. Entonces, pues ahora que ya meditas y dices, bueno, ya estoy en los 50 y más, nada más por poner tu edad ya no te van a dar trabajo. No sé si les ha pasado o si lo han pensado, si esta chica nueva que está ahorita escuchando la plática a los 19 años tienen la oportunidad de hacer un negocio como este, ya hubiéramos querido nosotros a los 19 años arrancar algo que sabemos que nos va a dar regalías de por vida, ¿sí? Esto, pues, ha sido un camino no tan largo, porque, pues, realmente es de octubre del 2018 a la fecha, pero, pues, todavía tenemos acá las ganas de seguir haciéndolo. El reto de conservar como Autosales Master, que eso es lograr la calificación que hice como de este reto, pero mantenerla mes a mes a mes a mes, porque los que ya conocen el plan, pues, saben que tenemos un bono quincenal, que cada vez que lo hagas tenemos ese bono, que es más de ocho mil pesos, más las comisiones que se generen cada día, cada día durante, solamente los domingos no se cobra, pero todos los demás días podemos hacerlo. Esto prácticamente ha sido, pues, mi caminar aquí, aparte de usar todos los demás productos, me gusta, me gusta sentir mi cabello bonito, me gusta bañarme y sentir el jabón del cuerpo, el jabón de manos. También tuve un testimonio de que yo tenía como una laceración en mi mano, en mi dedo, y usando el jabón de trastes y el jabón de manos, se me fue quitando gracias a Atomía y las cremas. Y, pues, ahora, si a ustedes les preguntara cuántas cosas, cuántos productos de Atomía tienen en casa, muchas me van a decir 10, 15, pero la otra vez estaba yo haciendo una cuenta, dije, tengo más de 35 productos, o más, no sé, que no los compras en un día, porque ni siquiera se te acaban tan rápido. Esa es la ventaja. Son productos súper concentrados, que los tienes ahí, te ayudan. Ahora, ahora, le estaba yo comentando, que llego con mis redes de la tienda y pongo un traste grande con agua y con tres gotas de dish y meto mi red de la fruta, la verdura, la lavo ahí mismo, la dejo colgando, la enjuago y me está sirviendo perfecto todo lo que tenemos para usarlo. Es una gran oportunidad ahorita con la pandemia que la gente esté en sus casas y no están haciendo nada. Si las invitamos por lo menos a ver estas pláticas, este Zoom, donde les despiertes una inquietud, pues yo creo que es una gran ventaja. Tenemos mucho por hacer. Estoy muy orgullosa de cada una de las personas que está aquí en el Zoom para participar. Muchas, muchas, muchas gracias y todo mi corazón para las personas que estuvieron conmigo y que me hicieron llegar a esto. Porque sola no lo hace. Sola no lo hace. Pero esta es mi historia hasta la fecha y creo que va a haber más historia porque pues sí, me encantaría ir a conocer Corea y saber cómo es su filosofía de vida allá y ver a Hankin Park que está tan preocupado por darnos lo mejor. Para allá sería lindo. Les quiero comentar que hoy recibí una felicitación de Yubi Ham que es nuestra patrocinadora en Corea. Me mandó a felicitar igual Carla en el Facebook. Y bueno, tengo grandes experiencias con muchos líderes que ya he conocido a lo largo de este tiempo. Yo soy amigas para lo que se les ofrezca. Díganme, ¿qué quieren saber? Eso es todo, amigas. Pues muchas gracias, Marilú. Te voy a leer unos textos que primero están aquí anotados. Dice Lupita Heredia, así es, Marilú, un gran ser humano. Felicidades. Y luego nos dice a tu mamita linda, qué gusto, orgulloso verte, lograr una meta, una empresa tan padre. Qué bonito ver las caritas, tantas personas que te han apoyado. Las unas a las otras. Arriba y adelante, te amamos. Gracias. Para salir, Pedro, sí me acuerdo perfecto. La primera vez que te vi, Marilú, y me da tanto gusto ver tu crecimiento y que ya viste el primer paso al éxito. Gracias, Marilú. Dice, Robadition Centro, estamos, es luz, estamos con 40, había 48 invitados y abajo dice Lolita, felicidades, Marilú. Vanessa, usted, nos dice muchas felicidades, gracias por compartirnos tu testimonio, excelente historia. Y luego nos dice Polo Torres, muchas felicidades, Marilú, gracias por compartir tu escenario de vida y por mostrarnos que aún con la pandemia y con un trabajo de equipo, una gran capitana como fue Carmen Salinas, mostrar que los de nuestro mundo aquí sí se puede. Y abajo, Maribel, Aldera nos dice felicidad, muchas felicidades, Marilú, Rose Rauquillo, muchas felicidades por tus logros, María Leonor Porras, felicidades, Marilú. Y Vale nos dice, muchas gracias, qué inspiradora tu historia que le dices a los socios que tuviste que le dices a los socios que tuviste sin agua y para que prueben a tomar. Yo conozco a gente de ahí pero están muy enamorados de su empresa y les gustaría saber cómo abordarlo. Permíteme, Angélica, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? O Bruce, ¿podrías cancelar su micrófono de Angélica? Sí, por favor. Ajá, ¿qué me decías, Juanita? Que te preguntan qué consejo das para abordar personas de Amway, que tiene una personita aquí que tiene muchos invitados de Amway y que cómo llegarlos, cómo abordarlos. Vale, pregunta eso. Mira, ahorita tenemos un arma increíble que nos mandaron, bueno, desde el 2018, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuándo fue? En el 2019, por primera vez, Atomy aparece en los 100 mejores negocios de multinivel. y por primera vez, al entrar en los 100 mejores, entra con el número 20. Obviamente, Amway tiene primer lugar, ¿sí? Y Atomy entra con el número 20. pasó otro año y este año Atomy está en el número 11. Es un gran avance lo que tiene Atomy, además de que están invitando a Hangill Park como asesor de la asociación de negocios de multinivel. Él, ¿recuerdan ustedes que el año pasado tuvo una junta muy importante con todos los líderes de Medicaid, de Amway, de Herbalife, de Nuskin, ¿verdad? Y él, sin ninguna pena ni nada, les dijo cómo está funcionando Atomy. Les dijo que Atomy no tiene grandes ganancias por venta. Lo que tiene es que reparte ese dinero entre la gente y por eso es que tiene éxito y hasta los está invitando, ¿verdad? A que hagan lo mismo, pero ¿qué diferencia hay cuando en una empresa como Amway son productos que son más costosos porque tienen que subirle el precio para que te paguen las comisiones? Y además tienes que estar comprando cada mes si quieres cobrar. Y además tienes que tener un inventario y estar invitando, invitando, invitando gente, ¿verdad? que tiene que pagar una reinscripción y que son más compromisos, ¿no? Aquí la ventaja es que Hank Hill Park es, si ya todos lo conocen, pues es un gran visionario. Él lo que hizo fue el precursor de Amazon. Fracasó su negocio porque se adelantó a las fechas, todos lo sabemos. Él empezó a hacer algo como tipo Amazon pero pues en ese momento hace 20 años, 22 años, las computadoras estaban, tenías que conectar el internet y cancelar el teléfono. No sé si alguna de ustedes les recuerdan aquella etapa que no podías tener o el teléfono o el internet porque te conectaban un cable y varias cosas. entonces, bueno, ese fracaso le hizo tener el reto de hasta hacer un libro, un libro de texto para nivel licenciatura y para lograrlo solamente, no puedes hacer un libro así y que lo tomen como un texto si no tienes un doctorado. Y para los que no sepan, Hank Hill Park terminó el doctorado este año, me parece que a principios de año donde su tesis fue precisamente el libro que va a ser la guía para los negocios de multinivel. Pero saben otra cosa, qué es lo que estamos aplicando nosotros ahorita en Atom. Eso ya lo sabemos nosotros y ese libro lo va a publicar en coreano, en español, en francés, en los idiomas que se requieran de los países que se están abriendo y lo van a tomar como un texto en las universidades porque ya el network marketing es algo que es actual, que la gente está en muchos negocios de multinivel, ¿por qué estamos aquí? Porque son regalías. Tú haces bien un trabajo organizando una cadena, una red de consumidores y eso te va a dar regalías semana tras semana tras semana tras semana. Esto es Atomy. Toda la persona que quiera hacer este cambio, a eso los podemos invitar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más adelante nos está diciendo iPhone de Jorge. Ah, ya sé quién es Jorge. Muchas felicidades Marilú, eres una gran líder, siempre estás cuando te necesitamos. Carmen Salinas te dice, Marilú, me acuerdo tantas veces que trabajamos con la esperanza de triunfar y al final en Atomy lo estamos logrando. Felicidades a las dos. Rosy Cepeda dice, felicidades Marilú. Bruce dice, va, y Viviana de Colombia dice, muchas felicidades Marilú. Araceli Molina dice, muchas felicidades Marilú. Yo quisiera saber qué estrategia utilizaste para, utilizaste para aplicar los tratamientos de FEM y cuando, y cuántos líderes tienes en cada línea. Mira, de líderes tengo una línea que es más fuerte que otra. Les quiero decir que a veces el balance no lo logramos hacer atinadamente o por circunstancias. Una línea se te hace más fuerte. Mi línea más fuerte es donde ya tengo una Diamond Master que es Carmen Alicia y ella ya tiene seis Sales Masters. y en el otro lado tengo líderes en proceso o sea que también van a ser Sales Masters ya tengo ahí a Angie ya tengo ahí a Ana Laura ya está Laura también José que van a ser líderes haciendo su volumen ¿no? no es fácil equilibrar las líneas pero hay que estar pendientes de que no se te vaya una línea larga, 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 larga y la otra cortita. No, tienes que irlas balanceando eso es importante y si no lo saben hacer platíquenlo con su patrocinador porque es importante ¿no? que lo tengamos bien en balance. ¿Y qué otra cosa? ¿Decía otra cosa? ¿No? No te escucho. Dice que ¿qué utilizaste para aplicar los tratamientos de Defem? Ah bueno pues es que ahí ya hay hay muchas muchos videos donde te ayudan a explicarte cómo usarlo realmente todo lo que es la belleza necesita dos pasos muy importantes el primero que es la limpieza que la limpieza la tenemos en el cuatro pasos donde primero te limpias luego te lavas con el jaboncito luego te pones el peeling para hacerte dos veces a la semana la exfoliación que es una exfoliación muy suave porque no te maltrata y la mascarilla que esta mascarilla se la pueden poner todos los días esa me encanta y procuro ponérmela este a veces hasta me duermo con ella y en la noche ya me la ando ahí quitando ¿verdad? Inmediatamente desde que tienes tu limpieza tienes que hacer la nutrición y la nutrición tiene que hacerse pues con los pasos tan sencillos como primero hidratarte con el toner y después la esencia el contorno de ojos la crema nutritiva y la loción si tú haces los pasos en la mañana y en la noche verás los resultados pero rápido rápido este vas a ver cómo se te unifica la piel vas a sentir otra otra elasticidad otra hidratación ¿sí? y vas a ir viendo como poco a poco esas manchitas que tenías se van bajando ¿sí? incluso hay personas que tienen pecas por el sol o por la edad o por lo que sea y se van dando cuenta que les van bajando ¿sí? entonces está padrísimo y yo recomiendo como el tratamiento de FAME para personas que están bien y quieren como darse un mantenimiento o sea hay chicas o personas que tienen a lo mejor 40 años y están bien pero hay mujeres de 40 años muy maltratadas muy resecas porque se han asoleado mucho entonces depende qué es lo que quieren y ya el tratamiento fuerte el absolut ese es el que ya las mujeres yo digo que arriba de los 45 ya lo tenemos que usar porque la ampolla te va suavizando porque tiene ácido hialurónico y tiene muchos ingredientes y aceites naturales que nos va a rellenar acuérdense que estamos con un laboratorio dermatológico que desarrolla las cremas que tienen mucho prestigio pero a nosotros nos desarrolló digamos la marca propia pero superando todas las cremas que hay me acaban de mandar un reporte no recuerdo quién lo mandó no sé si tú ahora que Atomy el el Absolute tiene el primer lugar de ventas a nivel mundial como producto de negocios de multinivel perdón es el segundo el Emojim es el primer lugar y el segundo es el tratamiento facial de Atomy después vienen dos productos de Amway y en quinto lugar está el DEFEIM el tratamiento facial no sé si esto responde un poco a tu a tu pregunta yo creo que sí verdad Araceli Molina este sí no sé si me pudieras ampliar un poquito sobre si se fueron o sea tú y tu equipo se fueron haciendo faciales o cómo es que este tú dijiste hace un momento que estaba la oferta y dices de ahí soy qué qué fue lo que visualizaste o sea qué fue lo que te hizo moverte de decir ah pues los voy a colocar de esta forma o sea esa estrategia cómo la llevaste a cabo mira hemos trabajado mucho con el equipo para que todas aprendamos a usar los tratamientos faciales el cuatro pasos y lo que es el FAME o el Absolute entonces cuando se podía hacer las reuniones allá en la oficina estamos hablando de hace cuatro meses verdad desde principio bueno todo el tiempo hacíamos y nos preparamos para eso todas fuimos aprendiendo a hacerlo actualmente no tuvimos 15 días para hacer faciales no podemos estar con la gente ¿sí? entonces ¿qué fue lo que hice? que a todas las personas que están inscritas a todas mis sociales dije es el momento de que compres tu tratamiento y todas ellas generaron compras de 57 mil 200 puntos entonces sí se logró mucho volumen porque sí lograron tener las compras varias personas pero acuérdense que la oferta terminó al día 6 ya no habían tratamientos faciales entonces tuve que cambiar la estrategia y empezamos a mover los los combos y empezamos a mover también este vendí después de la oferta yo estuve vendiendo más de 10 tratamientos faciales de Fein porque es un tratamiento barato es muy muy cómodo comprarlo por 2 mil 150 pesos tiene 5 cremas de alta calidad entonces yo ya no les decía que habían estado de oferta la gente que les hablaba a mis socias ahora le reponte tu tratamiento cuántas cremas te faltan y me apoyas al reto y pues así así fue como lo hicimos y si te pones a ver con 43 Bruce me ayudó a hacer la la suma eran 43 o 44 tratamientos que vendiera se logran los 2 millones 500 mil puntos muchísimas gracias te agradezco mucho muchas felicidades gracias gracias que linda bueno también este ya está ya está la pregunta resuelta también Regina preguntaba cuál fue la estrategia que aplicaste ya la escuchamos pero también pregunta cuántos inscritos tienes no sé ya perdí la cuenta porque cuando tienes más de 2 mil personas te avisa el sistema que ya no puedes ver hacia abajo toda la red completa entonces Bruce habría no sé cuánto no sé sacar ese conteo discúlpame pero más de 2 mil sí eso sí te puedo asegurar wow bueno no todos metidos por mí eso sí muchas son de todo mundo empieza a meter gente así es cada cada inscrito nos va dando gente nos va invitando más si está comprometida y si le enseñas a poner primero sus 20 en su línea izquierda y después otros 20 en su línea derecha más rápido es el crecimiento y tú ya no los conoces así es y bueno Vanessa nos dice Marilu gracias por compartir su testimonio muchos éxitos y felicidades Polo Torres nos podrás platicar tres aspectos de tu estrategia para lograr tu sales master creo que ya está contestado o quieres participar otro poquito Marilu bueno desde quiero decirles que ya en otro momento pensé hacer el seis masters de hecho fue cuando cuando Carmen también se lanzó pero yo no tenía la fortaleza sin embargo del grupo sin embargo yo ya tenía hecha la lista de personas a las que podía yo activar para para mover la red entonces pues eso ya lo tú lo empiezas a determinar por el compromiso que tiene cada una de las personas que está contigo en el equipo ¿verdad? porque algunos entran solo para comprar y está bien y algunos los menos son los que son negociantes y pues quisiéramos puros negociantes ¿verdad? ya que estamos trabajando en esto pero los consumidores nos hacen una labor increíble porque pues sabemos hay gente muy organizada yo tal vez no tanto pero hay personas que llevan un récord de si venden un producto cuando lo vendieron y en qué fecha le tienen que volver a hablar para volver a hacerle su recompra y avisarle si hay un producto nuevo y a este ir viendo qué te compró la otra vez otra estrategia que hice que creo que muchos han visto los catálogos los actualizo el catálogo azul que ustedes ven de todos los productos yo lo hago este catálogo que está de precio socio y precio público siento que es una gran herramienta para todos nosotros y últimamente hice uno más pequeño ¿alguien lo vio? si lo viste sí 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 de dos hojas ajá uno que es de menos hojas que viene más compacto más pequeño y qué creen hice una lista de productos que tengo en existencia porque no compré mucho pero tenía yo un poquito de inversión y les mandaba a mis amigas que no están inscritas en Atomy oye tengo este producto ¿qué es lo que necesitas para que te lo pase yo a dejar? no saben cómo vendí porque además les dije me vas a apoyar porque estoy en un reto para llegar a un liderazgo de mi empresa Atomy y entonces me hablaban y tráeme detergente tráeme shampoo tráeme el emoji y así así fue como también se logró más volumen muy buena estrategia hacer la lista si tienes productos y eso es lo que vas a sacar primero muy bien Marilú bueno seguimos con Almadelia Cruz Antillán dice felicidades Marilú por tu maestría Sales Master buen merecido bien ganado cuando existe la decisión hay resultados este Gloria Gloria Emprende dice nos puedes compartir la información escrita de la calidad de los productos de los productos yo creo que de FEM este Gloria preguntas yo creo que todo eso está en la página ajá te refieres todos los productos no me refiero a lo que comentó que dijo que de Corea le llegó una información no alguien alguien del alguien del grupo de Puebla Global Vision puso una lista de los lugares segundaria el quinto lugar a esa perdón es que salí es que me están trayendo agua perdón es que me quedé sin agua y está lloviendo perdón ajá no este les decía yo que o sea no sé si te referías a lo de el lugar que ocupa Tomy en los negocios de multinivel a eso te referías o los productos las dos las dos y nos ayuda mucho como referencia para poderlo dar a las personas de nuevo ingreso o a las personas a las que le vendemos el producto entonces en el grupo en el 2019 en el 2019 Atomi estaba en el lugar número 20 que apareció por primera vez y este año en el lugar número 11 si es lo que dices has vendido es el GIM en segundo lugar el Absolute me parece que después dos productos de Amway y después viene el de FAME me parece el quinto el de FAME si es lo que te escuché bueno pero muchas gracias de todas maneras por la información gracias a ti bueno pues ya está contestada la respuesta y nos dice salud y prosperidad muchas gracias Marilu Araceli San Pedro dice es tu experiencia que les dices a las en tu experiencia que le dices a las personas que esperan a estar listas para la primera maestría en verdad tú crees que los linajes están listos determinando determinado momento o tú crees que se den en automático mira no creo que en automático sería muy muy difícil porque necesitas tener toda una super organización para que solicita se dé realmente es tu determinación a veces lo puedes programar como ahorita Bruce nos está invitando a a recalificar en septiembre y lo puedes programar o te puedes lanzar o te puedes tardar como yo me tardé porque yo no lo hice rápido yo me estoy tardando del 2018 hasta el día de hoy que fue el primero del 2 de julio que me animé a hacerlo sí contagiada por Lee Lee fuiste una gran inspiración y ella me hizo el compromiso porque cuando estaba ella hace 15 días antes en el reto me dijo mira yo lo soñé y yo creo que sí se puede y lo voy a lograr y pues el equipo también se dedicó a darle un apoyo a Lee que también fue increíble que bárbara y pues yo dije bueno yo creo que también puedo y ya después creo que a los 6 días cuando se acabó el Defend temblaba yo de que ching no voy a llegar pero no, no, no ya no flaqueé dije no pues ya una vez entrada en gastos me sigo me sigo y pues eso fue lo que me funcionó y pues yo les quiero decir si ya tienen un grupo importante pueden lanzarse todos pueden hacer equipo y los pueden impulsar y el que ya lo tengas el reto del Sales Master te va a garantizar pues mejores resultados económicos y además mejor crecimiento pero ¿sabes qué? prepárate prepárate porque eso no es tampoco así como que al aventón no, empieza a aprenderte los productos empieza a conocer el plan empieza a inscribir gente a aprender cómo se hace busca cómo localizar un pedido en el internet métete a los seminarios métete al a la academia escucha todos los días un video de Ján Gil Parco de cualquiera de las personas que tienen testimonio y creo que eso pues te alimenta mentalmente pero te alimenta el alma y te alimenta también las ganas de querer hacer las cosas así es así es este Regina Rosales te dice felicidades Marilú me encanta tu testimonio y Viviana por último nos dice muchas gracias Juanita y muchas gracias Marilú pues este son todos los comentarios que hay alguien en lo particular por micrófono quiere hacer otra pregunta más un comentario yo adelante Alba adelante Alba muchas gracias Juanita preciosa pues que que quiero decir que la felicito muchísimo igual que tú opino de ella es una excelente persona un excelente líder una persona que ayuda muchísimo una persona con una calidad humana tremenda a mí me da muchísimo gusto su triunfo tiene razón en todo lo que dice ella siempre te guía y te dice prepárate escucha aprende no dejes de estar presente entonces te va guiando bien obviamente si tú lo haces pues vas a tener un resultado excelente si me encantó la determinación que digo voy y voy pues ahora le vamos vamos y fuimos Laura fuimos Laura porque me apoyó con todo el equipo de Japuato aparte mi querida amiga este personal eres mi líder y vamos a ir por mucho acá mucho Laura si mija muchísimas gracias era nada más abrazarte desde acá tú lo sabes cuánto te quiero Carmen tú también y este no y todas las que han estado ahí que de una manera dan ese granito de arena para que cada uno crezcamos muchísimas gracias si como dicen todo se hace en equipo y creo que Atomi es un gran equipo y pues vamos con todo si y les voy a apagar ya el micrófono porque ya ya se está viciando mucho el sonido pero un abrazo para todos gracias de todo mi corazón gracias gracias Alba alguien más quiere participar este yo Juanita buenas noches buenas noches adelante salud y prosperidad que no reconozco tu nombre soy María Verónica de Puebla ok pero bueno pues yo tengo una pregunta Marilu dicen que bueno tomaste una decisión y dijiste voy me inspiré te inspiraste en Lee y lo hiciste y que definitivamente si no es en equipo no se logra pero por ejemplo si traes un grupo muy fuerte y ese grupo tiene ese deseo de lograrlo en un corto tiempo ¿qué recomendación me darías para transmitírsela al equipo? porque bueno como tú lo acabas de decir te inspiran las personas que están logrando los rangos en el caso en el caso mío pues me inspiró Yuri y ahorita las personas que yo invité estaban así como indecisas que sí que no que sí lo hago no lo hago pero cuando leyeron en el chat que ya cobré las primeras comisiones y me felicitan en el grupo me hablan por teléfono y me dicen sabes que sí lo voy a hacer dime qué hago porque yo también quiero ganar entonces aquí la el mensaje cuál sería para un grupo que viene grande que es el de León ellos trabajan mucho en equipo ya están organizados de hecho este Angélica ahorita no está conectada pero ya en dos días hizo sus 20 y ya hizo sus 200 mil puntos entonces aquí la 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 situación es yo como guío a allá un grupo grande bien organizado para que puedan lograr la maestría en el no sé en unos dos tres meses a más tardar mira eso depende de la determinación de cada una de las personas y del compromiso que quieran hacer verdad y de qué quieren de Atom si ellos empiezan a escuchar en los seminarios o en los videos que esto tiene un gran potencial pueden visualizar visualizar el éxito pero no les podemos nosotros decir que lo hagan si no están convencidos muy bien entonces aquí van van a trabajar en equipo porque tú sabes que al poner los puntos en la gente de hasta abajo estás beneficiando al de arriba y al de arriba y al de arriba y al de arriba y al de arriba ok así es esa sinergia es la que tienen que entender que funciona aquí en Atom y que gracias a eso van a poder estar ganando dinero porque has ganado tu dinero porque has equilibrado tus equipos y porque has buscado gente o que compre que sea solamente consumidor o que quieran hacer el reto del negocio entonces aquellos que quieren hacer el reto del negocio pues va a ser más fácil que te sigan y que digan yo también quiero ganar hay gente muy capaz aquí hay un líder que es de Campeche que se llama Rubén Morán que les recomiendo que escuchen sus videos es muy bueno y él dijo que los primeros cinco meses no ganó ni un peso porque se dedicó a armar las redes yo personalmente les digo que yo cobré al primer mes pero hay gente que ha tardado meses o años ¿verdad? entonces depende de lo que cada persona quiera hacer si lo hacen en equipo y si todos se hacen un compromiso de a lo mejor una compra quincenal va a ser mucho más fácil porque van a tener el compromiso aunque hay personas que aquí me lo dirán meten no nada más un pedido al mes meten cinco pedidos o meten cuatro o meten tres ¿no? entonces pues simplemente es que les digas que todos conozcan que todos aprendan que todos estén con la misma educación ¿verdad? del negocio y que se vayan preocupando por capacitarse ¿no? yo ya te diría pues a ver quién toma la decisión de irse ¿no? tú aviéntate cuando quieras pero no puedes aventar a alguien al ruedo ¿sí? pero tu ejemplo tu ejemplo va a ser que los demás quieran hacer también muchas gracias Marilú gracias Marilú un comentario de Bruce dice tienes razón Marilú o sea plan de maestría necesita meta con fecha con este periodo ustedes pueden planear diario plan y semana plan quincenal plan negocio necesitas detalle meta con fecha si quieres lograr maestría planeas fecha con tus socios abajo dice Carmen Salinas ah le da un saludo a Laura dice somos un equipo y luego Araceli San Pedro dice Verónica próxima Sales Master ya te lo decretaron Verónica wow salud y prosperidad nuevamente dice así es yo voy bueno es Vero así es voy por el diamante en septiembre wow vas a poder Vero felicidades pues son todos los comentarios gracias si de que Vero son todos los comentarios que hay alguien más quiere hacer otra pregunta respuesta estamos pasaditos de las 10 y 5 alguien quiere más o ya nos despedimos bueno para mí fue un placer un placer platicarles a todas ustedes mi experiencia mi gusto por 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 haber tomado como dijo Bruce una fecha y dije hoy es hoy y así dije va este obviamente si si para septiembre se va el equipo todo pues si me gustaría recalificar verdad como 6 Master para septiembre como mucho y pues ir programando a la gente que ya está en mi equipo para que tengan más volumen de personas y que también pues nos podamos lanzar más adelante para apoyarlos como 6 Masters y todo todo fue muy rápido apenas me está pasando como en la cabeza de todo lo que hice en 15 días pero lo logré y Araceli me dijo si lo vas a lograr si vas a ir Bruce también me dijo ándale no si ya vas encaminada si 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 se puede y gracias a ustedes dos también este Araceli y a Dani a Cintia a Bruce que están siempre ahí y que apoyaron en traer los pedidos que ha sido una gran labor este muchas gracias de todo mi corazón Juanita sabes que se te quiere mucho lindas amigas y compañeras que he encontrado aquí pues cuando volvamos a a trabajar físicamente ahí nos veremos otra vez pero si no pues tenemos que seguir aquí un abrazo para todas gracias Marilu hay un está comprometiendo está Carmen Carmen si María del Carmen Solar dice que noviembre 15 está decretado para que ella sea Sales Master lo dijo en el grupo y hecho está Araceli San Pedro dice metas grandes mejor diamante Marilu para septiembre sí, 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 se puede Marilu Carmen Salinas déjame muy rápido dice Carmen Salinas perfecto que declaren en público su intención es ascender esto es muy bueno y efectivo Araceli dice tú puedes y luego más abajo Arturo dice gracias mamita por hacer todo lo que te propones con tanta pasión y ser un ejemplo tan grande vas a lograr eso y más gracias Carmen y Laura las quiero mucho Marilucita gracias pues sí es todo nada más para ya casi para despedirnos nada más recordarles la fecha las citas de mañana las 10 de la mañana si aquí tenemos personas nuevas los invitamos a que traigan más gente nueva mañana les vamos a hablar de lo que es Atomy que es Atomy a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde es también esta misma sala con los jóvenes a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche les tenemos una sorpresa con los varones ellos nos van a hacer una limpieza facial wow wow exacto pues los esperamos el día de mañana no se lo vayan a perder traigan a sus invitados a las 10 de la mañana aquí los esperamos muchas gracias Marilú por haber aceptado esta invitación de corazón muchas gracias gracias a mi patrocinadora Araceli San Pedro que me dijo invita a Marilú aquí estamos gracias equipo trabajador equipazo saludos a todos gracias Juanita bye bye gracias felicidades muy bien bye excelente bye bye hasta mañana bye Marilú que descanse a todos bye 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 bye